Vamos a ver que es eso, este es el lado barbacho. La mejor barbacoa de la Bermudez, mano de canoas. Vamos a ver que es el lado barbacoa de la Bermudez. 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 la prepara el tigre y la cuesta el chévere muy bueno muy bueno la carne de el chévere muy bueno muy bueno muy bueno